Estás sabiendo la vida que me ha pasado Y el reto que nadie vuelve Por eso de que me ha sido capaz Tú solo estás sabiendo la vida que me ha pasado Y el reto que nadie vuelve Por eso de que me ha sido capaz Y yo misma que no me acorrupa Y el reto que nadie vuelve Y yo me sabía que hay un cariño Es como la margenera que me ha pasado ¡Vamos, señora Elberina! Elberina Ceballos y la Irina Ceballos ¡Eso, eso, eso! ¡Aguida la familia Navarro, conto! ¡Ganando se me cayó a la cara Se bailando con su mano Somos dos desatando Y mis que no van a caer ¡Ganando se me cayó a la cara 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 Era para ser presente ¡Y con los hombres los niños! ¡Isa ría muy llena! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ganando así! ¡Ganando así! ¡Ganando así! Aunque sea vacío pero había ¡Ganando así! ¡Ganando así llena! Es el día que se regaló un desangro, voy a hacer más reflexión entre mí. ¿Qué pasa con los noviosos de suerte? ¿Qué pasa con los noviosos de suerte? Es el día que se regaló un desangro, voy a hacer más reflexión entre mí. ¿Qué pasa con los noviosos de suerte? ¡Ahora! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Salud a las mujeres! ¡Mujeres! 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 ¡Dónde están las mujeres! ¡Salud a ellas! ¡Con la que mandan!